hola mi gente linda una vez más estoy aquí con todos ustedes en esta ocasión les traigo un vídeo interesante para todas aquellas personas que creen que cuando quiebran el palito de la hoja ya no funciona para poder propagar como ustedes pueden ver en esta hoja se me cayó el tronquito el palito y aún así yo decidí ponerla en estas en estos vasitos que yo ocupo para propagar mis hojitas y miren miren cuántas plantitas bueno está realmente no me dio tantas como normalmente me salen dar me dio solo dos plantitas pero el punto acá no es cuántas me dio el punto acá es mostrarles que aún cuando nosotros perdemos el tronquito de la hoja miren todas sus raíces acá podemos salvar la hoja especialmente son a veces las hojas que compramos que ordenamos así es que ahora vamos a separarlas y vamos a ponerlas cada uno en su diferente container acá tenemos ya separadas las plantitas y miren la hoja todavía podría aprovecharla si quiero cortarle acá y volverla a sembrar pero no yo creo que es suficiente con estas dos chicas que me dio miren sus raíces hermosas y ahora ya las las puse sus vasitos ya ya van a estar tranquilitas a recrecer tienen buena raíz así es que mi gente linda quiero que recuerden siempre que no no se sientan tristes y pierden si pierden el tallo de su hoja y miren pueden ponerlo y van a tener sus plantitas porque estoy mirando aquí en la hoja así aunque a sus orillas ya la planta estaba pudriéndose pero creo que es parte del proceso de la hoja mamá cuando ya es tiempo de cambiar a los bebés y aunque para algunas personas podría decir que los bebés están pequeños realmente para mí este es el 6 propio para poder trasplantarles y ahora permitir que cada una de las plantitas tengan su propio recipiente así que mi gente linda acuérdense no voten sus hojitas y a propagar se ha dicho cuídense será todo por ahora y hasta el próximo vídeo suscríbase comparta debí un like si le ha gustado y si no le gusta déjenme un comentario yo siempre estoy contestando los cuídense y hasta pronto bye bye y